Boba mochila portabebés 4 gigasiemens Voy a ser sincera pedí esta y otra marca, Ergo Baby, esta última con un material muy transpirable pero nada suave. La estoy utilizando desde el nacimiento. En la foto es del primer día y el bebé está dormido. Es súper fácil y cómoda de usar. Es elástica y cómoda. Se encaja fácilmente al cuerpecito del bebé. Tiene un cojín para usar desde el nacimiento hasta los 4.5 kilos, que se une para tener mejor apoto, y luego hasta los 7 kilos, sin unir el cojín. A partir de los 7 kilos se quita. Yo debo reconocer que con mi hijo mayor intente hacer porteo pero compre una mochila de chico, la cual no le dejaba movimiento de los brazos y se agobiaba, por lo que la devolví. En cambio con esta podéis dar hasta el pecho, mientras porteáis, y nadie se da cuenta, jaja. A las malas, si por algún caso no os convence, que lo dudo mucho, siempre puedes devolverlo sin problemas con Amazon, y te devolverán el dinero de forma integra. Ergo Baby Mochila Portabebés Ergonómicas para Recién Me he decidido a dejar una opinión porque aunque coincido en la mayoría de observaciones de otros usuarios, como el hecho de que no es apta para recién nacidos, yo la he tenido dos meses largos muerta de risa, me gustaría añadir algo que creo que nadie más comenta y me parece muy relevante. Es cierto que la mochila es cómoda de poner. Se lleva bien, y el peque suele ir a gusto. Pero para mí está resultando muy poco práctico el hecho de que si te la quitas un rato no hay forma de llevarla de la mano sin que moleste. No se mantiene enrollada, y tampoco cabe en un bolso de tamaño normalito. Por lo que se convierte en un armatoste que va bastante en contra de la comodidad que supone su uso. Muchas veces me da pereza llevarla y termino eligiendo el fular, que además cuesta como la mitad que esta mochila y se puede usar desde el principio. No sé si la volvería a comprar, aún habiendo comparado mucho antes y sabiendo que como Mochila portabebés para llevar a tu bebé Me ha gustado mucho la mochila. Tras dos meses de uso puedo decir que en relación calidad-precio estoy más que satisfecha. En mi caso la compré para las excursiones e incluso para algunos días en los que el bebé está un poco mimoso usarla en casa. Para las excursiones va genial, para casa no le he sacado tanto partido porque no lleva apoyo en la zona del cuello, y la cabeza y tienes que sujetarle tú. El único pero, por lo que no le doy cinco estrellas, que le encuentro es que el cinturón de la zona lumbar no tiene acolchado, y puede que en verano termine clavándose un poco en la espalda, pero se puede solucionar con algún protector como los que se ponen en los cinturones de seguridad. Por lo demás, es un producto con buena calidad, y en el que mi bebé de cuatro meses y medio va encantado. Manduka First Mochila Portabebés Mayor Game Cotton Pues después de llevar usando este portabebés durante cinco meses aproximadamente, puedo decir que estoy encantada y mi bebé también. Es súper cómoda tanto para el porteador como para el bebé. La uso prácticamente todos los días para pasear ya que no puedo bajar el carro yo sola. Buscaba que fuera ergonómica, que respetará la postura en forma de M, y que fuera económica. Me salió genial de precio. Babib Horn One Air Mochila Portabebé Después de analizar muchas mochilas de porteo me decidí a comprar este modelo porque me permitía llevar a mi pequeña en cuatro distintas posiciones. La que más le gusta es ir mirando hacia adelante, cosa que con otras mochilas no puedes hacer. De esta forma puede ver el entorno que le rodea. Va muy cómoda y se queda durmiendo al ratito de salir a pasear. Es muy fácil de poner y cómoda de llevar. He andado con ella bastante y no duele la espalda ni la cintura ya que reparte el peso muy bien. Se adapta muy bien a cada cuerpo debido a sus correas y broches, fáciles de abrochar y colocar. El tejido es muy bonito y fresquito. Estamos muy satisfechos con la compra y le estamos sacando mucho rendimiento. Gracias. 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 Gracias.